Y termina como las flores, tan bella como la aurora de la manita, como los ocasos con sus purpureos colores, como los matizos de la hermosa manita. La carta que está leyendo Viviana es de su papá, Edgar. Es un texto muy especial para ella. Su padre lo escribió horas antes de que fuera asesinado de un tiro en la cabeza por la FARC, en la selva colombiana. Esta carta tenía el último mensaje que le dejaba a su papá, a que no veía desde que fue secuestrado en 1998, cuando tenía dos años. Me da demasiado sentimiento saber que yo tenga solo que escuchar, que leerlo, y no saber que él me lo pueda decir así de frente, o yo ver dibujando, escribiendo, a decir, me dan ganas de llorar, tan frágil como romper un fantástico sueño, tan pura y digna como los nubes a nivel. Cada noche, de los 13 años que duró su cautiverio, el coronel Duarte las dedicó a escribir y dibujar para la pequeña Viviana. Lo hacía desde su prisión, en la selva, imaginando lo que le hubiera gustado decir las hijitas. Y no podía. Soy el capitán del callejito Arte Valero, secuestrado para la faz el 14 de octubre de 1998. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a mi familia, a mis padres, a mi papita y madrecita, también a ti, Vivianita, decirles que la recuerde y la siento mucho. En total, escribió 17 cuentos y realizó decenas de dibujos. En el primer párrafo de la página 91, el papá le dice a Viviana, como homenaje de amor, te hice este cuaderno, que espero guardes como un tesoro de amor, ni la distancia y el tiempo podrán hacerme olvidar el angelito que por amor engendré. El último texto es del 25 de noviembre. Al día siguiente, lo asesinaron a sangre fría. Cuando una persona está muerta, es muy diferente al caso de que si una persona está secuestrada, porque cuando una persona está muerta, tú te das cuenta de que, bueno, por decirlo así, yo estaba viviendo en paz, ya no tiene que sufrir. El diario fue hallado luego de su ejecución por los investigadores de la Fiscalía Federal Colombiana y ahora Viviana lo guarda en un altar junto a la foto de su papá.